Afianzando esta alianza que nos va a permitir capacitar a las mujeres, ayudarlas a organizar sus propias asociaciones, que sean ellas quienes lideren iniciativas productivas, emprendimientos familiares, y gracias a la intención que se tiene de parte de nuestro señor alcalde a través del programa Soy Rural. Esta es una oportunidad magnífica que les está brindando el Distrito de las Mujeres Campesinas para que tengan una puerta abierta para generar recursos, para capacitarse, para formalizar sus actividades productivas de los diferentes tipos, tanto de la parte productiva, la parte de servicios de agroindustrialización, y esto a su vez se ve reflejado en el aumento de los ingresos, el bienestar y el desarrollo rural integrado de todas las comunidades de los corregimientos que hacen parte de este bello distrito. Es importante para nosotros porque ya como mujeres vamos a ser como más valoradas y capacitadas para un futuro aquellas personas que también quieren seguir este proceso, capacitarnos y salir adelante como mujer, que es importante para nosotros. Gracias.